Hola, buenos días para todos y todas, feliz comienzo de semana y ya hoy es 23 de abril. Hoy nos habla el amado Arcángel Zadkiel y nos dice Vamos a trabajar muy positivamente los pensamientos. Cada pensamiento emite una frecuencia, esa frecuencia es entregada al universo y con base a esa frecuencia es que creamos nuestro universo personal y nuestra realidad. Entonces estamos en un punto y en un tiempo galáctico donde estamos tomando decisiones muy importantes. ¿Qué es necesario que hagamos? Que esas decisiones sean tomadas con luz, con claridad, que esas decisiones sean tomadas en un pensamiento positivo y armónico, en total gratitud, porque el amado Arcángel Zadkiel nos regala fortaleza, luz y plenitud. Además, hoy es un día donde estamos acompañados de la gran Wester Angelical. Así que es un día para meditar, pedir iluminación, pedir mensajes y claridades y tomar decisiones con un pensamiento muy positivo. ¡Feliz día para todos y todas! ¡Chao! ¡Feliz día para todos!